Pensamos que la Cámara podría haberlo resuelto, también podría haberlo resuelto el juez Acuña en su momento y de alguna manera vuelve casi a fojacero porque es hacer de nuevo el requerimiento fiscal al que nosotros atacamos porque justamente ese requerimiento fiscal fue aberrante, fue incoherente y fue arbitrario y fundamentalmente no tuvo en cuenta la cantidad innumerable de pruebas que hay para elevar la causa a juicio y no para el pedido de sobreseguimiento como lo interpretó y como también debía resolver la carátula que está no solamente para los primeros 10 imputados sino para Saavedra, Negui y Casas Duerin donde debe imputárselos con el mismo delito que el restante imputado que es el homicidio culposo agravado por las víctimas e incumplimiento de deberes del funcionario público porque ellos tienen una responsabilidad directa, absoluta y evidente en las muertes que se dieron por este tipo de omisiones en sus deberes. Doctor, bueno, ha podido hablar, lo tenía justamente al lado suyo a Sergio Díaz, ha podido hablar con él cómo se sienten como víctimas o como sobrevivientes que han perdido familia y que siguen viendo que esto se extiende más allá de lo judicial que sabemos que es bastante molesto y tedioso, ellos, cómo están viviendo el proceso. Día a día yo creo que manifesté también en otras oportunidades de la prensa, nadie puede olvidar quien pierde un hijo y se le arranca de las manos, quien pierde a su esposa, su proyecto de vida, sus amigos son un vacío que son irreemplazables. Día a día extiende su agonía y su deseo de justicia y esto nosotros vamos a pedir a la comunidad también para hacer una vigilia, tiene 45 días el fiscal festina para hacer las cosas como deben hacer el ministerio fiscal, debe estar del lado de las víctimas, no debe coayuzgar a la defensa, la defensa de los imputados se defiende por sí sola, las pruebas hablan por sí solas, entonces nosotros vamos a llamar seguramente a una vigilia días antes donde el fiscal emita justamente para que vea la cantidad de gente que está reclamando al lado de los familiares de las víctimas justicia y la posibilidad de que se lleve a un juicio y que en el juicio por supuesto la Cámara valore y sea quien lo decida, pero no puede quedar entre papeles, esto debe elevarse al juicio. Una vez que se le dan los fundamentos, ¿el fiscal puede tomar alguna medida, casación, apelar o algo? No, creo y entiendo que la fiscalía más allá de cualquier otra circunstancia debe asumir su rol y finalmente demostrar lo que dijo en la misma audiencia, que quería que se resolviera la situación. Hoy no tiene resolución Acuña, la tienen ellos con el requerimiento fiscal, le entiendo yo indudablemente la elevación a juicio y el doctor Acuña tiene la obligación moral y legal también de elevar la causa a juicio para que una Cámara pueda determinar las responsabilidades que le caben a todos. No tengo ninguna duda que todos van a resultar condenados. Doctor, a modo de valoración personal, ¿le parece que esto se sigue extendiendo en el tiempo, que tiene cierta complejidad porque involucra a personas reconocidas del ámbito de la política? Indudablemente, indudablemente. Hoy tenemos un vicegobernador, tenemos un exgobernador, tenemos familiares de legisladores, tenemos exconcejales, pero exministros. Entonces, básicamente lo que no debemos mezclar es esto, porque lo que tenemos que entender que el pueblo somos nosotros, los ciudadanos y los que tienen el derecho de estar defendidos por el Estado y no por un gobierno. Los gobiernos ya ve, tiene funcionarios del gobierno anterior y del actual. Los gobiernos pasan, lo único que quedamos son los ciudadanos y los que se nos tiene que respetar en nuestros derechos constitucionales a la seguridad, a la vida, a la integridad física y patrimonial somos nosotros.